wow hola hoy voy a hablar de un tema no sé que está súper fuera de órbita en comparación a los otros vídeos que he hecho pero aún así considero que le puse bastante amor así que espero lo disfruten tengan este peluche de gato hay muchísimos peluches de digimon muchos de los coleccionan y los valoran y hasta llegan a tener precios extremadamente altos especialmente los que llevan esa etiqueta algo que diga aquí yo soy hongo para los que no saben qué es aquí yo soy hongo son los responsables de crear las series juegos mercancía entre múltiples otras cosas de digimon y si este incluye peluches así que ver un peluche de gato mon cuya etiqueta diga aquí yo soy hongo instantáneamente lo haría costar mucho así que porque éste sólo cuesta 5 euros en internet pues por su apariencia quizás eso es lo único que pueda explicar no guau qué onda soy maría del futuro olvidé mencionar que metí este específico peluche de gato mon ya que leí un comentario que decía de que supuestamente estos productos de gato mon les estaban vendiendo aquí en latinoamérica para promocionar que digimon estaba a punto de hacerse estrenado o sea no tanto como decir hey miren no sé tengan mercancía de este show sino que es más como hey vamos a tirar un nuevo show que eres este peluche de ese show pero estoy muy segura porque también el gato mon es un personaje que aparece ya hasta mediados del programa no sé por qué lo venderían así así que no sé ustedes juzguen y comenten creen que esto es proporcional creen que fue mercancía creen que ese único comentario el que me hace para hacer este vídeo yo sé soy un profesional estaba bien no ok también me parece cómico que de todas las personas del mundo este peluche está a la venta exclusivamente en una página de habla hispana así que suerte encontrando este gato mon gringos peluche de fule fuleco ok quizás me voy a escuchar loca y no tengo pruebas físicas de que este peluche existe pero les juro que existía les voy a contar fui a esta tienda aquí en honduras llamada lady lee y tenían este peluche enorme de fuleco enorme mire mi mamá finalmente los ojos y vi allí al fuleco y me dijo no ok es aceptable 1 no tuviera dónde ponerlo en la casa 2 si era demasiado alto y tampoco tuviera manera de subirlo al carro ok no soy muy brillante pero el peluche de fuleco estaba súper boni diría que media aproximadamente 180 centímetros y bien no recuerdo su precio exacto pero estaba súper caro ya que era un peluche de 180 centímetros aproximadamente según mi memoria puede ser que era más alto no sé recuerdo que cuando terminé el mundial le bajaron el precio como a 5000 lempiras y de ahí pasaron los meses y el peluche se enchucó y de ahí le bajaron como a 2000 lempiras porque obvio nadie iba a comprar un peluche gigante de fuleco después del mundial y tomé esto como una señal para conseguirlo pero de ahí creo que le bajaron aún más y se lo llevaron porque nunca lo volví a ver rip yo y mi fuleco gigante peluches scott se me hace raro que una marca de papel higiénico regale peluches como manera de que la gente compre sus productos es una movida considerable ya que al menos donde yo vivo el papel higiénico scott se vende bien con peluches o no aún así quiero que este puesto haga memorable a las infinitas veces que scott ha vendido peluches están los scott pequeñitos con su balón de fútbol están los scott de scott manía están los scott peluche mochilita ahí también está que el pulso que siempre quise está también el perrito scott ex el cual supongo que es el ganador de este puesto no que es como que un perrito mezcla de scott y cótex bimbo me parece interesante como la compañía marinela no tenga a la venta ningún tipo de peluche ya que de ellos salieron muchas mascotas reconocibles como el gansito y también aquel pingüino pero bueno ya que ellos no sacaron ningún peluche por suerte alguien más si lo hizo y o sea si scott ha sacado un montón de peluches bimbo les vino a callar el hocico y afortunadamente puedo presumirles que yo tengo uno historia totalmente innecesaria en 20 la verdad conseguiste peluche ya años en el circo ruso de moscú o sea no era un circo en moscú el circo literalmente se llamaba circo ruso de moscú y en una parte del circo llamaron a los niños a jugar mar y tierra no no voy a explicar qué es y no saben búsquenlo siendo la niña súper no atlética ni deportiva ni que jugaba fuera de mi casa que soy no quise pues ir pero vi que una payasita levantó el peluche de este osito bimbo y salí corriendo de mi asiento al escenario de paso me rayé la espalda en un cable y estaba sangrando y me dolía mucho xd después me acordé que soy una completa caca en juegos como mar y tierra porque mi memoria no retiene ni las cosas que me acaban de decir y siempre reacciono a las cosas como 50 minutos después de que me las dicen entonces estaba parada con otro montón de chihuines con la espalda sangrando y una tremenda adrenalina y cansancio por correr tanto supongo y pensé no voy a ganar y de ahí no recuerdo nada la verdad más que estaba sola con un niño más y mi papá estaba como que no podían creer que fuera a llegar tan lejos ni yo la verdad y ese último momento en el que la payasita dijo tierra todo se volvió en cámara lenta mi pie involuntariamente se movía hacia enfrente o sea al mar y mi madre me miraba como que no boluda y mi pie estaba como que parándose en la parte del mar yo como que no pero para cuando levanté la cabeza literalmente el otro niño ya se estaba yendo a su asiento y yo ya tenía el bimbo en la mano así que sí aparentemente gané por ser lenta simito me llamó la atención este artículo llamado peruche del doctor simi que se transformó en objeto de culto entonces espero no cagarla porque si no entendí muy bien la historia pero aquí le va entonces todo empieza en las farmacias similares una farmacia mexicana constituida en septiembre de 1997 hoy en día son sumamente conocidas a través de américa latina las farmacias no especialmente en chile aparentemente donde existen un montón de estas la farmacia tiene una mascota llamada doctor simi y de ahí chile por alguna razón decidió sacar un peluche que conste aparentemente no lo sacaron en méxico o lo sacaron y pues a nadie le importó ahora bien en chile fue lo opuesto del peluche se sacó y como dice el reportaje se volvió de culto debido a que varias personas hacían memes con él y así pero lo que me parece más importante es lo mucho que a la gente chilena le importa un peluche basado en una farmacia de origen mexicana porque y cito aquí en chile es algo transversal el doctor simi siempre ha buscado conectar con público de todas las edades y de todos los estratos sociales así que sí este fue el vídeo espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana con un vídeo que tal vez espero tener bye